Hola, me encuentro en este momento aquí en Tailandia, me encuentro con unos tres novios. Ellos son los, como decir, están estudiando para la religión muda. Ellos tienen 227 reglas para ellos tomar este cargo, este puesto. Entre una de las reglas es tener que dormir en el piso, no pueden tocar mujer, no pueden ser más que solamente dos veces al día. Este momento me ha dado la oportunidad, no de tocarme, sino de tomarse un aporto de miedo. Es decir, que ellos están en el proceso para ser unos sacerdotes, sacerdotes mudas. Entonces yo me encuentro en Tailandia para que el mundo valida con gloria, un saludo para todos. ¿Puede mi nombre, su nombre? ¿Puede mi nombre? ¿Puede mi nombre? ¿Cómo eres? ¿Puede mi nombre? ¿Pante? ¿Colo que va a hacer ser, como esto? ¿Colo que va a hacer ser, como esto? ¿Cuánto tiempo 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 tiempo? Ok, felicitaciones, muchas gracias por haber tenido la oportunidad de ser parte de tu religión, de ser parte de tu tiempo. Gracias. Ok, este video va a ir a América para el mundo del día con Gloria. Les habla Gloria Reyes. Gracias.